Weluichia mirabilis. Es una de las más raras e impresionantes plantas. Estas plantas pueden desarrollarse en condiciones de carencia extrema, incluso en lugares donde los cactos no resisten. Llegan a vivir más de mil años y crecen a un ritmo de 8 a 10 centímetros por año. Son polinizadas por un insecto llamado chinche de la Weluichia. Una planta digna de ser increíble. Esto es plantas increíbles y amigos de la naturaleza. Gracias.